¡Gracias! Pobrecito, el viento se lo llevó, mira. Ahí viene otro, mira, todo el pan viniente. ¡Qué bonito! Pobrecito, el viento se lo llevó, mira. Lo mismo. ¡Bien! ¡Vamos! Ah, bueno, vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Qué bela mío! ¡Te leímos! ¡Bien no se leí! ¡Adiós! ¡Qué bela mío! ¡Qué bela mío! ¡Ahí en el otro, Yo estoy diciendo que venía y de hoy... No, 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 aquel era amarillo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!